Mi gente bella, buena tarde, buenos días, buenas noches a donde se encuentren, ¿cómo están? Les saluda Magali Girón de My Providered Chapin. Bueno, se recuerdan que hace unos días puse la receta de las enchiladas guatemaltecas y ¿qué creen? Me quedó suficiente carne. Así que como yo utilizo esa misma carne para hacer los chiles rellenos, pues ¿qué creen? La receta de hoy es chiles rellenos al estilo de My Providered Chapin. Espero que les guste porque a mí me fascina. Así que sigamos para ver la receta y los ingredientes de esta deliciosa receta guatemalteca. Bueno, aquí tenemos la carnita picada que me quedó de las enchiladas. Así que esta misma vamos a utilizar para hacer nuestros deliciosos chiles rellenos. Bueno, aquí les presento los ingredientes para nuestros chiles rellenos. Yo utilizo este tipo de chile, chile rojo. Yo lo que hago es que lo parto, lo limpio y lo pongo a sal. Ahorita ustedes van a ver. Entonces esto se ve fácil pero el trabajo difícil, el cansado fue este. Así que aquí tenemos la carne, los chiles, los huevitos que nos van a servir para envolver nuestros chiles rellenos, el aceite y la sal. Así que manos a la obra y vamos a comenzar. Aquí ya tengo mi sartén. Pues este sartén ya está entrando a la categoría de mis sarténes viejitos. Y por eso pues yo lo voy a utilizar ahorita para asar nuestros chiles. Ustedes quieren comprobar de que estaba en caliente. Hagan esto, miren. Tiran así un poquito de agua. Y ahí ya podemos ver de que está bien caliente. Entonces estos los chiles ya los lavé. Ya le quité las pepitas. La semilla. Y ahora con paciencia esperar a que se hacen. Miren nuestros chiles ya están asaditos. ¿Qué es lo que yo hago? Yo tengo acá un balde con agua fría. Le puse unos cuantos hielitos para que el agua esté bien fría. Yo lo que hago es de que así, miren. Calientes. Los voy sacando. Porque así se va a ser más fácil quitarle la pielecita a nuestros chiles. Ahora con nuestras manos ya bien limpias. Y esto ya está frío. Vamos a empezar a quitarle, miren. La pielecita. Miren cómo va saliendo. Esto es trabajo, mi gente. Vamos a hacerlo así. Vamos a quitarle toda la piel posible. Ya que los hemos pelado. Ya escurrieron un poco también. Yo lo que hago es igual. Ya me lavé las manos. Y como les digo siempre, esto es para mi casa. Así que no me voy a poner guantes. Bueno. ¿Qué es lo que hago yo? Agarro así una porción. Esto es mi gente bella al cálculo. Yo voy a hacer unos chiles medianos. No le digo porque es para mi esposo y para mí. Ahora vamos a batir los huevos. Recuerden que tienen que estar a temperatura ambiente, si no el huevo no sube. Vamos a separar las claras de las yemas. Vamos a utilizar un poquito de harina y un pizquito de sal. Ya tengo por acá mi sartén con aceite bien caliente. Ya tengo acá, miren, ya mis chilitos preparados. Y nuestro huevito batido. Con cuidado los vamos a sumergir. Vamos a comenzar a darle vuelta. Despacito. Conforme vayan saliendo, aquí ya tengo otro plato. Le puse papel y los voy a ir sacando para que empiece a escurrir el poco aceite que tiene. Ya saqué los primeros dos. Miren. ¡Ay, qué ricos! Bueno, voy a esperar a que estén estos. Y, pues, a comer. Aquí tienen seis deliciosos chiles rellenos. ¡Qué rico, Dios mío! Bueno, los voy a tapar. Es mucho trabajo. Pero, quedan exquisitos. ¿Se dieron cuenta? Miren. ¡Ay, es que huele! ¡Ay, Dios mío! En una próxima oportunidad, agarren un pan francés. Pónganle un poquito de mayonesa, lechuga, el chile, salsita, perejil, cebolla. Y a ustedes me van a contar cómo les va. Así que, con permiso de ustedes. Si escuchan un poquito tostadita la tortilla, es porque a mí me gusta así tostadita. Si ustedes tienen tortilla de Guatemala, pues, aprovechen. Yo, pues, ahora me toca esta. Bendito sea Dios. Así que, con permiso. Hasta la nariz, creo que me llevo el perejil. Si les digo que está rico, no me van a creer. Está exquisito. ¿Cómo nosotras? Vamos a ver nosotros. Yo creo que va a ser mi amor hoy. Este es chile de carne. No, chile de verduras. Bueno. Esto ha sido todo por hoy. Mi gente bella, mi gente hermosa. Muchísimas gracias. Recuerda que estas son las mejores recetas chapinas, tanto dentro y fuera de Guatemala. Suscríbete a mi canal. Comparte. Regálame un like. Y no se te olvide también, como me encuentras en Facebook e Instagram, igual como MyProBodyChapin. Visita el hermanito. Visita el hermanito Sweet Designs by Maggi. Si no lo hago, tenganme un poquito de paciencia. Bendito Dios, estoy ahorita ya trabajando en dos proyectos. Una es que estoy estudiando, ya les dejaré saber. Y la segunda que estoy, pues, haciendo quesos. Así que, visítenme. Y bueno, lleva mucho trabajo porque todo esto, el que me ayuda, pues, definitivamente es Dios y yo solita. Así que entre los dos, pues, armamos todo esto. Tenganme paciencia y voy a procurar, pues, hacerlo, como les digo, una o dos veces a la semana, mis recetas. Así que con todo mi amor, con todo mi cariño, muchísimas gracias por todo su apoyo. Y yo me despido porque alguien me está esperando. Así que nos vemos a la próxima. Adiós.